¡Suscríbete al canal! La dignidad, el orgullo, el estar lo más arriba posible, el ganar hoy nos dejaba en sexta posición, creo que hemos hecho una bonita temporada y el partido ha sido el reflejo de estos últimos resultados, de este último mes y medio, de que un carrer y no puedo, el equipo al final parece que la confianza la ha perdido, nos hizo daño también el salvarnos antes de tiempo y el éxito creo que al final nos perjudicó. Pero bueno, estamos muy contentos con la temporada que hemos hecho, es verdad que en el hornillo podíamos haber ganado algún partido más para regalárselo a nuestra profesión, hemos hecho muy buena temporada, lo hubiera afirmado estar a estas alturas como hemos estado, hemos estado todo el año, tercero y cuarto, no hemos salido de los cinco primeros y el balance es muy positivo. ¿Qué ha pasado en la segunda vuelta, especialmente en este mes de mayo? Sí, al final creo que nos entramos en un proceso de relajación, al final los jugadores inconscientemente al ver que estaba el objetivo que se había marcado por la directiva, por el cuerpo técnico, ellos mismos las cabezas, se han conformado con muy poco, la temporada se nos ha hecho muy larga, se nos ha hecho muy larga a nosotros y a todos los equipos, me imagino, y hemos dado un bajón importante, un bajón importante en el que no nos ha gustado, a mí primero como cuerpo técnico, hemos puesto todo para que no sea así, pero al final en un colectivo hay muchas cabezas, muchas maneras diferentes de pensar y a veces en una liga tan larga pues es normal que te entres la relajación cuando has conseguido el premio casi en la primera vuelta, lo hemos logrado. ¿Tiene la sensación de que el equipo podía haber hecho algo más? Claro, sí, por lo menos quedar cuarto en Copa del Rey y lo teníamos, lo teníamos hasta hace un mes, lo teníamos ahí para poder conseguirlo y me da pena, me da pena porque con un poquito más lo hubiéramos hecho, pero al final también hemos hecho partidos muy malos en donde no nos hemos merecido ganar y eso también nos ha pasado facturas. Creo que el punto de inflexión nuestro fue aquí una derrota contra el Ingenio en el que íbamos ganando 2 a 0 y en el que tuvimos 5 o 6 ocasiones en las que erramos, y incomprensiblemente perdimos y a partir de ahí el equipo fue en decadencia hasta llegar hasta el día de hoy. Como te dije antes, la tónica de estos últimos meses, el ir ganando, el que te empaten, el que no aprovechar las ocasiones y al final, gracias a que hemos hecho una primera vuelta para marcar, una primera vuelta de ascenso, y el equipo ahora mismo, pues al final se tapa de todos estos resultados por el buen trabajo que hemos hecho. Queda todavía la última jornada contra la orientación marítima en la jornada del domingo, pero ya se sabe si continúa Cristian Lucano como entrador la próxima temporada o si eso se hablará en las próximas semanas. Estamos hablando, estamos hablando con la dirección deportiva, el propósito es bueno, yo me gustaría seguir, ellos parece que también, y estamos, como suele decir, con reuniones y valorando también cómo puede ser el proyecto el año que viene. Yo soy el indicado para coger las riendas de este equipo, siendo mi quinta temporada. ¿Te gustaría cumplir los 280 partidos? Sí, me gustaría estar mi quinto año aquí, seguir cumpliendo partidos, estoy muy a gusto, el padre Hernando me tiene enamorado, el club también, estoy muy contento con mi cuerpo técnico, con los futbolistas, y al final no me importa seguir aquí hasta que me dejen, vaya. Muchas gracias. Gracias.